Mujer Mujer Y me dicen a mi Que si yo te quiero Yo digo que Y que si yo te quiero Yo digo que sí Dios mío, dame paciencia Dios mío, dame paciencia Pero cuando yo estoy tan Me falta la resistencia Pero cuando yo estoy tan Me falta la resistencia Y que si yo te quiero 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 Y el señor de la Armudana, y el de la Puerta Real Y el de la Puerta Real, y el de la Puerta Real Ay, esa cara que te tengo me lo tendré que echar La Ileana, la Ileana, que mora y cristiano Lloran por amor, lloran por amor La Ileana, la Ileana, que mora y cristiano La Ileana, la Ileana, la Ileana, que mora y cristiano La Ileana, la Ileana, que mora y cristiano La Ileana, la Ileana, que mora y cristiano Gracias por ver el video.